Anudando, psicoanálisis y otros saberes. Anudando, psicoanálisis y geografías. Anudando, psicoanálisis y cine. Anudando, psicoanálisis y literatura. Anudando, psicoanálisis y religión. Anudando, psicoanálisis y arte. Anudando, psicoanálisis y criminología. Anudando, psicoanálisis y educación. Anudando, psicoanálisis e historia. Anudando, psicoanálisis y formalización matemática. Anudando, psicoanálisis y organización de Estado, Derecho y Políticas Públicas. Anudando, psicoanálisis y ciencias sociales. Anudando, psicoanálisis y sociología. Anudando, psicoanálisis y filosofía. Anudando, psicoanálisis y otros saberes. Anudando, psicoanálisis y otros saberes. Gracias por ver el video